Este 14 de mayo, Día de la Madre en Colombia, estuvo manchado de sangre, no solamente por el caso de Erika Ponte, se registraron hasta el momento tres feminicidios, este ha sido uno de los más impactantes, ya que Cristian Camilo Rincón Díaz, este personaje, una persona que no tiene antecedentes penales, tiene solamente dos causas, que son dos riñas con dos tipos, que ni siquiera empezaron un proceso penal, un hombre que, hombre, que estaba en proceso de contratación para trabajar en el sitio, no me imagino lo que hubiera sido si estuviera conduciendo en el estado en el que iba, se acercó hasta el lugar donde trabajaba su ex pareja, duraron conviviendo 11 años, tuvieron un hijo de 8 años, pero a él no le importó, no pensó ni un momento en ese niño que iba a quedar ahí, llegó al punto de trabajo de Erika, se ve que discutieron, y en plena discusión sacó el arma y sin pensarlo dos veces, acabó con la vida de la mamá de su hijo, segundos después, procedió a dispararse él, y aunque quedó vivo, falleció en horas de la noche, del mismo día de la madre, y a pesar de sus tres feminicidios, de los que ya les voy a hablar, de los otros dos, la policía dice que este ha sido uno de los días de la madre más tranquilo de los últimos tres años, porque se redujeron en un 34% el delito de homicidio, una de las mujeres a la que le quitaron la vida el día de la madre de este año 2023, tenía 5 meses de embarazo, ya voy a subir el otro video,